Música 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 Y ahora, el Benchmatch de la Norte está listo de Gracias a la Norte en Plontera, el secret del Norte los tigres del mundo en nombre de mi primer mandala batería Oscar Dar en nombre de mi hermano Luis Hernández muchas gracias los hombres los queremos mucho les prometemos que a todos va a haber muy pronto de nuevo muchas gracias Dios los bendiga con conmigo en nombre de mi hermano Eduardo Hernández muchas gracias con permiso de una noche en casa en Los Ángeles nos vemos pronto muchas gracias sobre el dios formado Hernán Hernández hasta Los Ángeles los queremos gracias gracias por asistir hasta el oportunidad de la reunión los queremos y arriba California nos acompañan las confusiones es un gran amigo de nosotros de San Francisco California ¡Haiti! gracias y un millón de gracias a la empresa que nos trajo esta noche con ustedes Zamora Life Ellos hicieron posible Que nosotros estuviéramos aquí Muchas gracias Y el último De sus amigos Jorge Hernández Un millón de gracias Un millón de gracias Gracias Gracias